Vaquita de San Antonio Una vaquita se durmió en mi mano No puedo seguir porque se despertará Ahora se rasca las antenas De un salto se enreda en los peros de mi brazo Camina de nuevo hasta la mano Cuenta los dedos Escalando cada uno hasta las yemas Me río y el soplo a la abuela Chau, vaquita de San Antonio Mariquita, tus pintas eran blancas y negras De caparazón anaranjado Me dejaste un recuerdo, vino tinto En el codo de mi índice izquierdo Vaquita de San Antonio Ahora mi mano puede escribir sin detenerse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video